Ja ja, el complot musical, una vez más, haciendo ruido Mueve, mueve la cintura, como una boba 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 La masaya creepy zamba, está poseída por la mamba Le gusta que la bailen como si fuera mambra culamba Y no haya perro que se lamba Mueve, mueve la cintura, como una boba Mueve, mueve, mueve la cintura, como una boba Dice que se la sabe, toaca, felucita, soy su lobo Yo me la como toa, no me enjoja Este es mi banto y voy a toa Yo estoy en el timón, y usted que esté en la proa Vamos a darle, que se está haciendo tarde Bailemos toda la noche, no se ni a cobalde Tobalde, tiremos la de espalde Sigan el movimiento, dejemos las que bailen Como una boba Me mata Me mata Como una boba Mueve, mueve la cintura, como una boba Mueve, mueve la cintura, como una boba Como una boba Se desplaza Y por su presa va de casa Nadie la alcanza, ella nunca se amansa Y avanza Bailando al ritmo de la danza Vuelve y se lance Voy a darle tres para volverme Y no más para detenerme Son cinco horas, la boba nunca duerme Quiere verme Usted está haciendo que me enferme Baila conmigo, no puedo contenerme Me son saca Así yo ande con la flaca Y la catira o la autriaca es prodisiaca que me ataca Pero yo soy su tamajaca Mi boba constrictora, mujer que a mi me opaca Como una boba me mata Mueve, mueve la cintura, como una bola Mueve, mueve la cintura como una boba Mueve, mueve la cintura como una boba Mueve, mueve la cintura como una boba Yo te quiero mi amor Y te entrego mi corazón La boba se enamoró Me tocó, me atrapó, hice ilusión Baila conmigo por favor Envuélveme en tu pasión Mueve, mueve la cintura como una boba 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 El Afinador, White Ever Como una boba Jason, el Oso, Bloco Como una boba El Complo Musical Cuo spo ando pondo ahí Seguro lo de la cintura como una boba Mueve, mueve la cintura como un sGrange Mueve, mueve la cintura como una boba